FANFICCIÓN SOBRE THE LOUD HOUSE ESCRITO POR EMROADBOY ADAPTADO AL LOQUENDO POR ANGEL UCHIJA SIN NADA MÁS QUE DECIR VENGA HOMBRE QUE TENGAN UN BUEN DOMINGO Y NOS VEMOS EN UN PRÓXIMO VIDEO HASTA LUEGO Y GRACIAS Muy preocupada por lo que había pasado Trato de forzar la puerta lo más que puedo Así la abrió, no podía Estaba trabada Lynn me decía que me alejase Ya que la derribaría Típico de ella Siempre tratando de tirar cosas No quiero hablar con ustedes Lenny exclamó a llantos Lenny, sal de ahí es una orden Lori golpeando la puerta Pasaron unos 15 minutos Del baño provenía todo el ruido Que había en la casa Como si nada El ruido sesó y quedó todo en calma Lana muy preocupada Comenzó a decir el nombre de Lenny Varias veces Nadie contestaba Era preocupante lo que estaba pasando La situación no daba más No tuve más opción Que con ayuda de Lynn Abrir la puerta a los golpes Al abrirse estaba ella ahí tirada Como si nada Sin responder a ninguna señal de vida Al ver esto mi cuña Digo Lori pidió la ayuda Del resto de las hermanas Para cargarla y llevarla a otra habitación Al hacer esto Lisa se acercó de forma muy preocupada Está viva Apoyando su oído en el pecho de su hermana Pero de seguro le ha bajado la presión Dejemos que se recupere Vi a Lincoln entrar a la sala Con cara de confusión Sin saber nada de lo que estaba pasando A las únicas que nos reconocía Era a Lynn Lori y Luna A claro y a mí también Pero él se notaba confundido Y más por todo lo que estaba pasando ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Quiénes son ustedes, Ronnie? Con miedo retrocedió Lincoln No te diré más mentiras Ellas son tus hermanas No tienes tres hermanas Ellas son todas tus hermanas Y están sufriendo por el accidente Que tuviste y ahora les duele saber Que no las recuerdas Ronnie, amorcito Es interrumpido por sus hermanas Todas exclamaron con un tierno Au, que tierno Pe, pero, ¿qué es? Sonrojado quedó después de tal exclamación Escucha, Lincoln Yo jamás te mentiría ¿Acaso no recuerdas a tus hermanas? No Solo recuerdo el momento del choque En el cual vi que podías haberte muerto Esos fueron los diez segundos más lentos de mi vida Tanto así que vi todo lo que a nosotros Nos había pasado Nuestro primer beso y Nuestros momentos juntos Después a mi hermana Lynn Con sus deportes y su agresividad Oye Respondió indignada Lynn No soy agresiva Todas las hermanas vieron a Lynn Con cara de no seas hipócrita A Luna y su Su molesto Digo sus hermosas canciones Que toca hasta las tres de la madrugada Miro el techo disimuladamente En serio No te acuerdas de mí Se acercó Lenny lentamente a Lincoln De cierto les digo Que no conozco a la mayoría de ustedes Perdón si les duele Pero es que es la verdad Se tocó la cabeza Entonces ¿Por qué me dijiste eso tan feo? Solo te dije que no seas molesta Que no me acuerdo de ti Tú saliste corriendo Llorando Pasaron diez minutos Y toda la familia se reunió en la cocina Me dijeron si es que quería ir con ellas Pero decidí quedarme con Lincoln Para ver lo que le sucedía De la nada él cayó en un muy profundo sueño Pensé que era porque estaba muy cansado Me quedé a su lado hasta que note Que no se movía como él lo hacía en la cama Me fijé si estaba respirando Todo parecía normal hasta que le toque la cabeza Estaba ardiendo Preocupada les llamé a las chicas Para que me ayudaran a levantarlo Y llevarlo urgente al hospital Me acuerdo bien los gritos de las hermanas Más que gritos eran llantos desgarradores de dolor y sufrimiento Aún en mi mente sigue la idea de que todo esto era mi culpa Yo era la quien tenía que sufrir ese accidente La culpa me carcomía la cabeza Era algo que no podía dejar de pensar Que todo lo cause yo Tal vez era momento de cumplir lo que el destino me deparaba para mí Al fin llegamos al hospital Parecía un déjà vu Todo era idéntico Solo que esta vez estábamos todas No podía creer que esto estaba pasando otra vez Vi a Lincoln irse rápido a la sala de urgencia Y esta vez estaba yo de vuelta en la misma silla Con la misma cara A los segundos se acercó Luna con Lily en sus brazos Y me pregunto si yo quería cargarla un momento Acepté sin duda Y al ver esta tierna y dulce carita Pensé cómo serían nuestros hijos Si Lincoln y yo tuviéramos algún hijo o hija Cómo sería Desde ese momento elegí que el nombre de mi hija sería Luz Ya que la luz que miraba de la dulce carita de Lily era Lo más hermoso de mi vida Pasando unas dos horas se acercó el mismo doctor Que hizo ese mini teatro del Dr. House Familia Low De forma preocupada miro el tablero en su mano Me temo decirles que su hermano Lincoln Ha entrado en coma Posible derrame en la zona prefrontal Algo que no habíamos visto en su primera tomografía Todas las hermanas pálidas por la noticia Quedaron sin habla Para mí el mundo se me cayó abajo Aquel chico que tanto amo y tanto extraño Aquel que me hace sentir especial Aquel que me quería con todo su corazón Ya no estaba Estaba en la cama postrado como sin más El dolor cubrió el ambiente Y el llanto era el manto que lo sacó Bihaba